Vino tu amiga Roberta a verte Pero por órdenes de tu papá No la deje entrar Te trajo este peluchito Ahí está La bolsa La bolsa tiene un peluche Sí, sí, el peluche Ábrelo Ábrelo Sí, no Abre el peluche Adentro del peluche El peluche adentro Ábrelo, ábrelo Sí, sí, sí Más ¡Suscríbete al canal! 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 Tío, y no me mira a mí, que fue idea de su hija. Quiso que nuestro hijo llevara el nombre de los hombres que más aman su vida. Perdóname, hija. Ay, papá. Mamá. Por fin, por fin son felices los enamorados. Y yo también soy muy feliz. También. Al fin mi familia es plenamente feliz. Gracias, Virgen de Guadalupe, por hacerme el milagro. Gracias. Vente, vámonos. Vamos, tus abuelitos. Revive los episodios completos de La Rosa de Guadalupe en cualquier momento y donde te encuentres en larosadeguadalupe.mx. Vendor de Guadalupe en cualquier caso. Vendor de Guadalupe en cualquier caso. Gracias.